¡Hola a todos! Sean bienvenidos una vez más a Red Music, les saluda Ulises Hernández y esto es una nueva lección. En las lecciones anteriores aprendimos a cómo hacer progresiones, lo que es en la tonalidad mayor y también en la tonalidad menor. Pero en esta ocasión, a partir de esta lección, pues no nos vamos a enfocar tanto en los acordes, es decir, los vamos a dejar a un lado. O sea, hago esto como entre comillas porque realmente sí que los podríamos usar. A lo que me refiero a dejarlos a un lado es que no vamos a aprender por ahora nuevos acordes, sino más bien vamos a enfocarnos a algo más rítmico. Entonces, el día de hoy les traigo algo nuevo. Lo que vamos a aprender hoy dentro de la música es el tiempo-ritmo. Normalmente, toda canción o toda composición o todo canto que nosotros escuchamos lleva un ritmo y también lleva un tiempo. Si ustedes son de los que escuchan muchísima, pero muchísima música, pues ya se habrán dado cuenta de eso. Que de repente una canción va más rápido que otra o que una canción es bastante tranquila. Y no solamente eso, no solo veamos el tiempo, sino también el ritmo. De repente una canción puede tener un ritmo bastante bailable, otra canción puede tener un ritmo que te hace menear la cabeza, pero otras canciones tienen un ritmo que más bien es un ritmo como para relajarte. Y pues por lo general, específicamente se podría decir de que hay ritmos que son bastantes comunes. ¿Y cuáles son esos ritmos bastante comunes? Pues para mí, a mi criterio, lo que yo he visto, pues los ritmos más comunes son el 4x4 y el 3x4. Entonces, para medir el 4x4, no sé si ustedes ya han escuchado en alguna ocasión, sea esto una caricatura, una serie o una película, el ya mencionado 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues así es como nosotros medimos el ritmo en la música. Entonces, les explicaré específicamente sobre estos dos ritmos, los cuales son el 4x4 y el 3x4, y también vamos a aprender las duraciones. Ojo que con esto no estoy diciendo que solo existen estos ritmos. Obviamente existen muchos ritmos más. Por ejemplo, tenemos el 5x4, el 7x4 y otros ritmos más. Pero puesto que son ritmos que son un poco más complejos, o más bien un poquito más complicados, pues lo más común sería que aprendamos el 4x4 y el 3x4. Y pues ya no perdamos el tiempo porque vamos a verlos ya. Bien, como ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Pues hagamos en caso en cuenta que nosotros tenemos un segundo. Sí, un segundo. Pero ese segundo nosotros necesitamos asimilarlo con cualquier objeto, con cualquier dibujo. Entonces, en esta parte de acá, sí, aquí arriba, pondré un rectángulo. Ese segundo será representado por ese rectángulo. Y pues dentro de ese rectángulo habrán 4 golpes. Es decir, dentro de ese segundo, más bien dentro de ese rectángulo, habrán 4 golpes. Los golpes se clasifican de la siguiente forma. Bien, tenemos el primer golpe que es el golpe fuerte. Luego viene el segundo golpe que es el golpe débil. Luego viene el relativamente fuerte y el relativamente débil. Entonces, lo que vamos a hacer es dar un golpe que dure todos esos 4. Que dure todito esos 4. Es decir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A eso es a lo que yo me refería. Cada palma que yo daba aquí, pues duraba lo que es ese rectángulo. Ahora, si lo vemos en cuestión de pentagrama, lo cual yo no soy experto. De hecho, solo sé algunas cositas básicas. Pero sí que lo vamos a utilizar nada más solo para esto. No significa de que en todas las clases voy a darles esto. Porque no puedo enseñarles algo que yo no sé. Pero, en cuestión de pentagrama, pues esa duración del 1, 2, 3, 4. Se lo conoce como duración de redonda. Entonces, cada vez que nosotros damos esta palma que abarca esos 4 golpes. O más bien, que dura este rectángulo. Pues es una duración de redonda. Ahora, tengamos en caso en cuenta que el segundo, que está representado por este rectángulo, vamos a dar dos palmas dentro de ese mismo segundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ojo, que aquí estas dos palmas deben durar igual. No puede una palma durar más que la otra. Es decir, ambas tienen que compartir el mismo tiempo, solo que en esta misma duración de rectángulo que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? No es nada complicado. En cuestiones de pentagrama, a esa duración se le llama duración de blanca. Ahora, volveremos a duplicar lo que es el número de palmas. Es decir, si antes nosotros dábamos dos palmas, ahora daremos cuatro palmas. Entonces, este rectángulo que vemos aquí arriba estará dividido en cuatro. Siempre con la misma duración. Ojo, no estamos alterando la duración. O sea, el valor de rectángulo nosotros no lo estamos alterando. Siempre tiene el mismo valor, el mismo lapso de tiempo. Lo que cambia son el número de palmas que nosotros vamos a dar ahí dentro. Si nosotros duplicamos el número de palmas que todas tienen que tener esa misma duración, ninguna tiene que ser más que la otra, sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y a eso, amigos, se le llama duración de negra. Ahora, volvamos a hacer ese mismo proceso. Vamos otra vez a duplicar el número de palmas que damos siempre en ese mismo rectángulo. Pero, el rectángulo, como les decía, tendrá la misma duración de siempre. Lo único que va cambiando es que nosotros damos más palmas dentro de ese rectángulo. Y siempre deben durar lo mismo todas las palmas. Ninguna palma debe durar más que la otra. Ahora, el rectángulo ya no está dividido en cuatro, sino en ocho. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya nosotros, cuando decíamos 1, 2, 3, 4, pues cada número tenía ya una palma. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros meter si nosotros ya estamos ocupando todos los números? Pues fácil. En medio de los números vamos a meter el i, 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 i. Y esa será la otra palma que nosotros vamos a estar dando. Es decir, 1, i, 2, i, 3, i, 4, i, 1, i, 2, i, 3, i, 4, i, 1, i, 2, i, 3, i, 4. Y así es como se distribuyen las palmas en ese lapso de tiempo. Y pues en el pentagrama a esa duración se le conoce como duración de corchea. Y vamos a hacer una vez más... Sí, vamos otra vez a duplicar el número de palmas. Lo cual, en cuestión de tiempo, pues se va a hacer un poquito más difícil de estar haciendo el montón de palmitas. De hecho, voy a ver si ralentizo un poco, pero no nos salgamos del contexto. El triángulo siempre llevará la misma duración. En este caso, el triángulo estará dividido en 16 fragmentos. Y pues vamos a hacer lo siguiente. Creo que me voy a inventar algunas sílabas. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Ya la tengo. Entonces, en medio de los números, nosotros hagamos en K50 que vamos a estar diciendo ta-ta-ta, 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 en medio de los números. Y esos serán los golpes que nosotros también vamos a dar dentro de este lapso de tiempo que tiene el rectángulo. Entonces sería lo siguiente. Un-ta-ta-ta, dos-ta-ta-ta, tres-ta-ta-ta, cua-ta-ta-ta. Un-ta-ta-ta, dos-ta-ta-ta, tres-ta-ta, cua-ta-ta. Y así es como se divide el tiempo en cuestiones de semicorchea. Y eso, amigos, es a base a la duración que se maneja dentro de la música. Claro que con esto yo no les estoy exigiendo específicamente de que tengan que aprenderse o leer el pentagrama. Bueno, pero si ustedes lo quieren hacer, pues háganlo, por mí no hay ningún problema. Pero sí que me gustaría que ustedes comprendan lo que es un poquito sobre el tiempo. En este caso, hemos visto nada más lo que es el tiempo de 4x4, pero también tenemos el 3x4, es decir, este tiempo. Un-dos-tres, 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 un-dos-tres. Ese es el tiempo del 3x4 y este tiempo es más común en lo que es el vals. Respecto a la duración que hay dentro de este ritmo, pues no voy a adentrarme mucho ya que también hay otras cuestiones un poco más complicadas. Por ejemplo, tenemos las duraciones con puntillos, que es, digamos, un ejemplo, pues tengo este golpe, A, que digamos la duración de blanca, un-dos-tres-cuá, un-dos-tres-cuá, pero que en el puntillo lo que hace es subirle la mitad de ese valor. Es decir, la duración de blanca más la mitad de la duración de blanca. Eso es prácticamente, pero aún estamos muy pronto para adentrarnos en eso. Pero sí que les voy a enseñar lo que es el 3x4, como algo básico. Pues yo sigo la luna. Con calma, que ahorita vamos a sacar lo que es el piano y pues vamos a practicar un poco y a entender un poco sobre lo que es el tiempo-ritmo. Así que no se muevan de aquí y pues si ya tienen el piano, pues qué bien por ustedes. Y si no lo tienen ahí con ustedes, pues pónganle pausa a ese video y sáquenlo porque vamos a practicar. Y bueno, amigos, amigas, ya tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo, el señor piano. Salude, señor piano, por favor. Hola a todos. Bueno, y ahora pasaremos a la práctica. Solamente quiero nada más resaltar una cosa. Aquí ya es cuestión, pero muy cuestión de ustedes, muy decisión de ustedes si a ustedes se les da la gana de usar lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren usar el acorde de to mayor, háganlo. Si ustedes quieren usar el acorde de si menor, háganlo. No me importa. Si ustedes quieren utilizarlo una nota, no me importa. Lo que más me importa es que ustedes comprendan el concepto de tiempo-ritmo. Como les decía al inicio de la lección, pues vamos a dejar de lado lo que es cuestión de acordes y sobre la melodía y cosas así, ¿verdad? Sino que lo que vamos a ver ahora es más bien el ritmo y también las futuras lecciones servirán para eso. Solo que en las futuras lecciones, sí, quizás agarremos una progresión, pero la haremos con el ritmo tal. Y de eso es lo que se trata. Les explicaba que existen como dos ritmos bastante, pero muy, muy, muy comunes. Y esos ritmos son el 4x4 y el 3x4. Entonces, vamos a comenzar primero con el 4x4. Les decía yo de que el 4x4, pues cada golpe tiene un nombre. Tenemos el primer golpe, que es el fuerte. El segundo golpe se le llama débil. El tercer golpe es relativamente fuerte. Y el cuarto es relativamente débil. Y les hacía yo ejemplos sobre las duraciones, cómo se le puede llamar a cada duración. Y pues, por fortuna, lo que es este teclado trae lo que es un metrónomo. ¿Pero qué es el metrónomo? Bueno, el metrónomo es el que va marcando el tiempo-ritmo. Y pues, vamos a utilizar lo que es ese metrónomo. Suena así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, les decía de que hay duraciones. Y pues, vamos a comenzar la duración de redonda. Les decía que la duración de redonda dura lo que es exactamente estos 4 golpes. Así es como dura la redonda. En este caso, un solo acorde o sola nota o un solo sonido, o qué sé yo, como ustedes le llamen, para esos 4 golpes. Que dure esos 4 golpes. Entonces, la duración de redonda sería así. Esa es la duración de redonda. Ahora vamos con la duración de blanca. La duración de blanca dura la mitad de lo que dura una redonda. Es decir, que el número de sonidos o el número de golpes de palmas, o como ustedes lo quieran ver, es el doble que el de redonda. Y aparte de que son es el doble, dura lo que es la mitad de lo que dura la redonda. Es decir, la siguiente forma. Y así es como se toca la duración de blanca. Ahora nos vamos a la duración de negra. La duración de negra dura, otra vez, aquí partimos por mitad, dura la mitad de lo que dura la blanca. Es decir, vamos a duplicar el número de sonidos aquí, solo que con menos duración, obviamente. Ahora serán la mitad de lo que dure lo que es la nota blanca. Y pues sería de la siguiente forma. Si ustedes ven, yo hacía sonar el acorde cada vez que aquí sonaba el metrónomo. O sea, el 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1. Siempre sonaba el acorde en el momento exacto en el que el metrónomo sonaba. Ahora vamos a ver lo que es la duración de corchea. La duración de corchea dura menos todavía. Esta dura la mitad de lo que dura la nota negra. Es decir, de la siguiente forma. Si ustedes ven, sí tocó el acorde cuando el metrónomo sonaba, pero también tocaba cuando el metrónomo no lo hacía. Es decir, que tocaba también el acorde en los espacios donde no sonaba el metrónomo. Si yo hago el conteo por mí mismo, pues sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y. Quiero hacer una pausa aquí y pues quiero hacer un ejercicio en esta parte. Hagamos en caso en cuenta de que vamos a hacer estos golpecitos de corchea, pero solamente los haremos en el espacio donde no suena el metrónomo. Es decir, en los y. Y aquí quiero resaltar de que hay géneros musicales, aunque actualmente ya no se escuchan mucho, pero hay géneros musicales donde el acorde o algunos golpes o cualquier otro instrumento musical hace o se hace resaltar o suena más bien en los y y no en los números. Y pues sonaría de la siguiente forma. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y, 1, y, 2, y, 3, y, 4, y, 1. Les invito a que lo intenten por ustedes mismos y traten de acostumbrearse a eso para que ustedes ya más o menos empiecen a experimentar un poquito con lo que es el tiempo de ritmo. Ahora vamos a ver la última duración de lo que yo les estaba explicando antes de que entráramos con el piano y es la duración de semicorchea. Pues la duración de semicorchea es aún más corta. Es prácticamente la mitad de lo que dura la corchea. Voy a intentar aquí hacerlo con el metrónomo. Tal vez no me pierdo, pero voy a intentarlo hacer aquí con el metrónomo para que ustedes más o menos vean de lo que estoy hablando. Y queda de la siguiente forma. Si ustedes ven a partir de que suena el golpe de metrónomo, pues intento de dar cuatro golpes antes de que suene el siguiente golpe de metrónomo. Y si ustedes aún no lo han captado muy bien, pues voy a tratarlo yo de hacer aquí con los números y con la sílaba que nosotros nos echamos antes de entrar con el piano. Un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cua ta ta ta, un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cua ta ta ta. Y así es como dura la semicorchea. Ahora también quiero parar aquí para hacer un pequeño ejercicio con esto. Hagamos en casi en cuenta que justo en el momento del número, pues nosotros no vamos a tocar nada. Simple y sencillamente vamos a tocar en el ta ta ta, 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 ta ta ta. Hagamos el intento. Un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cua ta ta ta, un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cua ta ta ta. Siempre con este ritmo hagamos otro ejercicio. Ahora no vamos a hacer sonar el piano en todo el ta 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 ta, sino que solo lo haremos sonar en el primer ta y en el último ta. Es decir, ta sonamos, ta muteamos, ta sonamos. Y obviamente también los números van a quedar mudos. Sería de la siguiente forma. Un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cua ta ta ta. Volvamos a hacer otro ejercicio. Ahora el primer ta y el segundo ta son los que van a sonar. Mientras que el tercer ta y los números no van a sonar. Un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cua ta ta ta. Volvamos a hacer otro ejercicio siempre con este ritmo. Creo que con este ritmo sí que se puede aprovechar bastante para hacer varios ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer es mutear siempre lo que es el número, pero el primer ta también irá mudo. Por lo tanto, el segundo y el tercer ta sí que llevará el sonido. Sería de la siguiente forma. Un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cua ta ta ta. Y en esta ocasión vamos a hacer un último ejercicio. Espero no haberlo saltado, pero vamos a hacer un último ejercicio. En esta ocasión sí vamos a hacer sonar los números, pero no haremos sonar todos los ta. El primer ta lo haremos sonar, pero el segundo ta no. Pero el tercer ta sí. Es decir, el ta de en medio no lo haremos sonar. Y sería de la siguiente forma. Un ta ta ta, dos ta ta ta, tres ta ta ta, cuatro ta ta. Y así es como quedaría tocando en este ritmo. ¡Ah, pero Ulises, qué complicado es! Sí, yo te entiendo. Es bastante complicado, pero es bueno que te vayas acostumbrando desde ya con lo que es el ritmo. He escuchado a algunos decir de que los acordes cuestan, las notas cuestan, y esto cuesta y lo otro cuesta. Sin embargo, es muy raro, pero muy muy raro, escucharla a alguien, que una de las cosas, y quizás es la más difícil, es acostumbrarte al tiempo ritmo de la música. Pero no se preocupen, si ustedes consideran de que están demasiado difíciles porque está demasiado rápido, pues háganlo más despacio. Háganlo más despacio, y cuando ustedes ya estén seguros de haberlo captado, de haberselo memorizado, pues vayan aumentando poquito a poquito el tiempo. Y eso sería lo que es respecto al 4x4. Ahora vamos al 3x4. El 3x4 prácticamente es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este ritmo se puede observar en el género del vals y en algunos otros géneros que tengan un poco parecido, o más bien que tengan un tiempo o un ritmo parecido al del vals. Si yo intento tocar vals aquí, verán que siempre los 1 están marcados por el bajo, y los 2 y 3 están marcados por el acorde, es decir, de la siguiente forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con este ritmo solo quiero limitarme a hacer ejercicios de duración de negra, es decir, hacemos sonar el acorde cada vez que el metrónomo suene. Y pues primero practiquémoslo dando siempre el acorde cada vez que el metrónomo suene, es decir, de la siguiente forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora intentemos solo hacerlo sonar en el primer y en el tercer golpe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora solo hagámoslo sonar en el primer y en el segundo golpe del metrónomo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esa, amigos, es una pequeña probadita de lo que es el tiempo ritmo. Y pues prepárense porque a partir de la siguiente lección voy a enseñarles ritmos. No se preocupen que no haremos exactamente esto que acabamos de hacer, sino que simple y sencillamente ya les daré como predeterminado y les explicaré de cómo se toca el ritmo. Es más, lo tocaré despacio para que ustedes me capten la idea y yo luego iré aumentando el tiempo para que ustedes vean cómo normalmente se tocaría si se toca un tiempo normal. Aparte de que con ese ritmo voy a tomar una progresión o dos progresiones para ponerlos en práctica con el ritmo. Y así ustedes ya estarán empezando a tocar como si fuesen a pertenecer a un grupo, a un coro, a una banda o yo que sé. Y esto sería todo en la práctica. Y pues volvemos otra vez ya para despedirnos. Y eso, amigos, es lo que es en base a la cuestión del tiempo ritmo. Y como les decía desde el principio de la lección, pues a partir de esta lección, sí, esta lección que ustedes están viendo, no vamos a enfocarnos tanto en aprender nuevos acordes, sino más bien a tocar en ciertos ritmos y tiempos. Y cuando nosotros ya hayamos terminado esa sección, pues volveremos otra vez a aprender acordes, claro, acordes que aún no nos sabemos. Y eso es todo por la lección de hoy. Pues muchísimas gracias por haber visto este video, les agradezco mucho por su tiempo. Y pues les invito a todos ustedes que se chequeen este canal porque pueden encontrar música sin copyright. Pues si ustedes quieren utilizarla o ustedes son creadores de contenido, pues pueden checarse nuestras pistas musicales y pues la que más les guste, lo que más les parezca o la que más les convenga, pues pueden agarrarla y pueden usarla sin ningún problema. También les hago la invitación de que si ustedes quieran aprender piano, pero se da el caso de que ustedes son nuevo, es decir, van a comenzar desde cero, pues les invito a que comiencen desde la lección 1 y ustedes en la lista de reproducción van a encontrar una pequeña carpetita ahí que dice lecciones de piano. Y desde ahí ustedes tendrán la lección 1 con toda y tareas incluida. De nuevo les agradecemos que ustedes hayan visto este video y pues muchas, en serio, muchas, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!